SÍNDROME DEPRESIVO Para empezar a estudiar los trastornos afectivos, tenemos que empezar por conocer los síntomas que conforman el síndrome depresivo y el maníaco. En esta tabla tenemos resumidos los síntomas que caracterizan al síndrome depresivo. La tristeza es un síntoma necesario, aunque no suficiente. A veces, sin embargo, predomina la irritabilidad. Lo más específico es la tristeza vital, tristeza de cualidad distinta a la que se experimenta tras un hecho desagradable, y el ritmo circadiano, mejoría del ánimo vespertina. La anedonia es la incapacidad para experimentar placer. Fíjate que la alteración del sueño más frecuente es el insomnio, y dentro de éste, la más específica, el insomnio distal o despertar precoz. Sin embargo, también puede producirse hipersomnia. La alteración del apetito y peso más frecuente es la disminución, pero también puede producirse el aumento. Cuando predominan las quejas somáticas, el diagnóstico puede complicarse. Se habla de depresión enmascarada o equivalente depresivo. Cuando las alteraciones cognitivas son muy llamativas, lo cual se ve especialmente en ancianos, se habla de pseudodemencia depresiva, ya que el cuadro mimetiza una demencia, aunque con algunas particularidades que veremos más adelante. Los contenidos del pensamiento habituales, además de una visión negativa de su vida, recuerdos tristes, pesimismo de cara al presente y futuro, son las ideas de ruina, culpa y enfermedad, congruentes con el estado anímico. Podemos encontrar ideas sobrevaloradas, pero también auténticos delirios. En el síndrome de Cotard o síndrome de negación, el individuo cree que sus órganos no funcionan o que está muerto. Se asocia a alucinaciones olfativas, huele a podrido. Si las ideas delirantes no guardan relación con estado anímico, por ejemplo, crearse injustamente perjudicado o espiado por sus vecinos, se habla de delirios incongruentes que añaden aún más gravedad. Pueden existir ideas de muerte y deseos, planes o intentos de suicidio. Recuerda que la depresión es el principal diagnóstico relacionado con el riesgo de suicidio. Dentro de toda esta variedad de síntomas, existen dos subgrupos importantes de cara al examen. Los síntomas melancólicos. Indican mayor gravedad, asocian con más frecuencia síntomas psicóticos y comportan mayor riesgo de suicidio. Aunque más graves, responden mejor al tratamiento con antidepresivos o T.E.C. Los síntomas atípicos. Se asocian a depresiones leves moderadas que con frecuencia tienden a la cronificación conformando una distimia. Clásicamente se dice que predicen mejor respuesta a antidepresivos de tipo IMAO. Pero en realidad, recuerda que lo más habitual es peor respuesta al tratamiento que otras formas. La preservación de la reactividad del humor significa que el estado del ánimo aún responde a los estímulos o acontecimientos ambientales. En algunos subgrupos de población, las depresiones se pueden manifestar con predominio de algunos síntomas. Recuerda, niños adolescentes, irritabilidad, bajo rendimiento escolar, quejas somáticas o trastornos de conducta, falta de asistencia a clase, abuso de drogas. Ancianos, estrictamente los trastornos afectivos como el trastorno depresivo mayor y la distimia no aumentan con la edad, pero sí es más frecuente que los ancianos experimenten síntomas depresivos menores ante los problemas sociofamiliares o de salud que abundan a su edad. Jubilación, pérdida de autonomía. Se trata de trastornos adaptativos en realidad. Con más frecuencia aparecen irritabilidad, ansiedad, agitación, síntomas melancólicos y síntomas psicóticos. También son características las quejas somáticas, quejas de pérdida de memoria y otras alteraciones cognitivas. Ya hemos dicho que las alteraciones cognitivas son más frecuentes en las depresiones de la vejez y pueden dar lugar a un cuadro que simule una demencia. Es la llamada pseudodemencia depresiva. Fíjate que ese aparente deterioro cognitivo aparece más bruscamente, como lo haría una depresión. El paciente no intenta minimizar los déficits. Tiende a contestar no sé. No se esfuerza en la entrevista. El rendimiento en las pruebas es variable o incongruente. Suele evidenciarse un humor triste con pensamientos depresivos. Se trata de un falso deterioro que puede responder por completo a un óptimo tratamiento antidepresivo. Según la duración e intensidad del síndrome depresivo distinguimos varios tipos de cuadros. Según el sistema de clasificación que se utilice, la denominación puede variar ligeramente. Los más importantes, síndrome depresivo intenso de más de dos semanas. Clásicamente se habla sencillamente de depresión mayor. Síndrome depresivo intenso de más de dos semanas. Varios episodios a lo largo del tiempo. Para CIE-10, trastorno depresivo recurrente. Para DSM-4, trastorno depresivo mayor recidivante. Clásicamente se habla de depresión unipolar para diferenciarla de la depresión bipolar. Depresión que se da a lo largo de una enfermedad más compleja en la que el individuo sufre episodios depresivos y maníacos. Síndrome depresivo de intensidad leve prolongado en el tiempo. Distimia o trastorno distímico. Para DSM-4 debe superar los dos años de duración con síntomas casi continuos o un año en niños y adolescentes. Aunque actualmente se trabaja con estas denominaciones diagnósticas, conviene tener algunas nociones de la terminología clásica. La distimia agrupa la mayor parte de las depresiones que clásicamente se denominaban depresiones neuróticas, que se diferencian de las llamadas depresiones endógenas, en las que predominan los síntomas melancólicos. Fíjate que en la forma distímico-neuróticas es más frecuente la irritabilidad y los síntomas ansiosos. Existen más rasgos de personalidad anómalos que contribuyen a sufrir depresión, inmadurez, dependencia, dificultades para tolerar las frustraciones. El humor es reactivo. Tienden a empeorar por las tardes. El riesgo de suicidio consumado es menor. Responden peor al tratamiento, tanto a los antidepresivos como a la psicoterapia, que en este subgrupo conviene que se incluya. Cuando en el curso de una distimia se produce un empeoramiento significativo de los síntomas, cumpliendo los criterios de episodio depresivo mayor, se habla de doble depresión. Hasta ahora nos hemos referido a trastornos depresivos primarios. Pero el síndrome depresivo puede acompañar a otra enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, esquizofrenia, anorexia, alcoholismo... Pueden tratarse de síntomas depresivos menores asociados o de auténticos trastornos depresivos sobreañadidos. Por otro lado, el síndrome depresivo puede ser secundario a una enfermedad somática o a un tratamiento farmacológico. Recuerda las múltiples enfermedades neurológicas. El hipotiroidismo, el déficit de ácido fólico y vitamina B12. En cuanto a los medicamentos, no olvides los corticoides, que pueden ser causa de múltiples tipos de síndromes psiquiátricos, depresivo, maníaco y psicótico. El síndrome maníaco es el negativo de la depresión. Puede comprender los siguientes síntomas. Fíjate que, además de euforia o excesiva sensación de bienestar, puede encontrarse disforia o irritabilidad, especialmente cuando se intentan poner límites a su conducta. Es característica la disminución de necesidad de dormir, exceso de energía, aumento de la actividad sin sensación de cansancio, conducta inapropiada, desprecian las consecuencias, promiscuidad sexual, negocios arriesgados, gastos excesivos. Respecto al pensamiento recordad, forma y curso, taquitsiquia, pensamientos rápidos, que se traduce en verborrea, habla acelerada. También cambio frecuente de un tema a otro que, cuando es muy marcado, cuesta seguirlo y se denomina fuga de ideas. Esto es diferente del descarrilamiento, la disgregación o la ensalada de palabras, en la que el pensamiento está desorganizado no por su excesiva velocidad, sino por una alteración cognitiva grave, más propia de algunas formas de esquizofrenia. Contenido. Al contrario de la depresión, excesivo optimismo, seguridad en sí mismo, aumento de los planes, con más frecuencia que en la depresión, las ideas llegan a un rango delirante. Delirio de grandeza, igual, megalomaníaco, a veces con temática mística o religiosa. Aunque no es lo más habitual, pueden aparecer delirios no congruentes con el estado afectivo, con más frecuencia que en la depresión. Es casi constante la falta de conciencia de enfermedad, a veces incluso después de haber cedido el episodio, por lo que el ingreso suele ser la norma para poder establecer tratamiento adecuado. Según la intensidad y duración del síndrome maníaco distinguimos Síndrome maníaco grave, que requiera ingreso inmediato o dure más de una semana. Episodio maníaco. Síndrome maníaco leve, al menos cuatro días, igual, episodio hipomaníaco, a menudo difícil de diagnosticar. Existen formas en las que coexisten síntomas depresivos y maníaco. Igual, episodios mixtos. Es muy importante memorizar lo siguiente. Varios episodios maníacos más depresivos, trastorno bipolar de tipo 1. Varios episodios hipomaníacos más depresivos, trastorno bipolar de tipo 2. Un solo episodio maníaco. En la clasificación DSM-IV, se considera trastorno bipolar tipo 1, ya que lo más habitual es presentar en un futuro nuevos episodios maníacos o depresivos. Pero CIE-10 lo denomina tan solo episodio maníaco. Un síndrome afectivo prolongado en el tiempo, más de dos años, que combina periodos con síntomas maníacos y periodos con síntomas depresivos, siempre de carácter leve, moderado y de curso casi continuo. CICLOTIMIA O TRASTORNO CICLOTÍMICO Fíjate que para CIE-10 un trastorno debe comprender necesariamente varios episodios. También en este caso conviene recordar posibles causas de manías secundarias. Piensa especialmente en las sustancias estimulantes y los corticoides. Los antidepresivos no son euforizantes en condiciones normales. Un individuo presenta un episodio maníaco o hipomaníaco bajo tratamiento antidepresivo solo si tiene una especial predisposición. Algunos lo consideran dentro del llamado espectro bipolar, al igual que los pacientes que sufren depresión, pero tienen antecedentes familiares con trastorno bipolar. En esta tabla se indican las diferencias entre los trastornos afectivos de carácter recurrente, aquellos que a lo largo del tiempo solo presentan depresiones, depresión unipolar, y los que presentan ambas fases, formas bipolares. Las depresiones unipolares son más frecuentes, predominio entre mujeres, con menos episodios a lo largo del tiempo, aunque estos pueden ser más prolongados si se dejan evolucionar sin tratamiento, hasta uno o dos años. El tratamiento se realiza con antidepresivos de mantenimiento. Las formas bipolares menos frecuentes, sin predominio entre sexos, con mayor número de antecedentes afectivos, el trastorno bipolar es la enfermedad psiquiátrica con mayor agregación familiar. Los episodios son más numerosos y tienden a ser más cortos. Cuando se producen cuatro o más fases en un año se habla de cicladores rápidos. No olvides que son formas más graves. Por ejemplo, la depresión que se produce en el marco de un trastorno bipolar. Depresión bipolar conlleva mayor riesgo de suicidio. El tratamiento fundamental son los estabilizadores del ánimo. Esta tabla resume las diferencias epidemiológicas más importantes entre los diversos trastornos del estado del ánimo. Recuerda que los trastornos afectivos, en general, son más frecuentes en mujeres, menos el trastorno bipolar, que además de ser menos frecuente y debutar antes que la depresión mayor o la distimia, se da por igual en varones y mujeres. La etiología de los trastornos afectivos es probablemente multifactorial. En este primer acercamiento a la asignatura recuerda sobre todo factores neurobiológicos, genéticos, recuerda que el trastorno bipolar es el trastorno psiquiátrico con mayor agregación familiar. Bioquímicos. En el desarrollo de la depresión interviene sobre todo una combinación de hipofunción serotoninérgica 5-HT y noradrenérgica N.A. Neuroendocrinos. El hipercortisolismo se relaciona con estrés crónico y puede ser un mecanismo de producción de depresión. Tratamiento con corticoides puede ser causa de depresión, aunque, como ya sabemos, también de manía o psicosis secundarias. El hipotiroidismo también puede asociar manifestaciones depresivas. Recuerda que el puerperio es un periodo de riesgo para los trastornos afectivos. Recuerda también los síntomas depresivos que se producen en algunas mujeres en la fase premenstrual. Neurofisiológicas. En la depresión la fase REM aparece antes y con más frecuencia durante el sueño. Factores psicosociales. Acontecimientos estresantes o algunos rasgos previos de personalidad pueden intervenir. El tratamiento se realiza combinando estrategias neurobiológicas y psicológicas. Sobre la psicoterapia recuerda que puede ser útil en todas las depresiones, pero en las formas endógeno-melancólicas resulta imprescindible el uso de un tratamiento farmacológico. Los antidepresivos potencian la neurotransmisión NA y sobre todo 5-HT. Los cambios en la neurotransmisión suceden en pocas horas después de la primera toma, pero la acción antidepresiva se retrasa unas semanas, necesitando hasta cuatro o seis semanas para alcanzar la máxima respuesta. No sólo se utilizan en el tratamiento de la depresión, sino para la mayoría de trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos, trastornos por consumo de sustancias, descontrol de impulsos como la bulimia. De cara a su estudio, consideraremos que todos los grupos tienen igual eficacia, aunque difieren en su tolerabilidad, y esto es precisamente lo más susceptible de ser preguntado en el examen. Estos son los diferentes grupos de antidepresivos. Inhibidores de la recaptación no selectivos de la recaptación de aminas. Antidepresivos tricíclicos ATC Inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina ISRS de noradrenalina de serotonina y noradrenalina duales Inhibidores de la MAO y MAO Los más importantes son los clásicos, irreversibles y no selectivos. Otros Los más importantes son los ATC, los ISRS y los IMAO. Trata de ser capaz de identificar los fármacos de estos grupos. Los antidepresivos tricíclicos actúan sobre la vía serotoninérgica y noradrenérgica, algunos de ellos en mayor proporción sobre una u otra. Por ejemplo, clorimipramina es muy pro-serotoninérgico. Además tienen acción anticolinérgica. Efectos secundarios más importantes Cardiotoxicidad Alteraciones del ECG No olvides que alargan el QT Proconvulsivantes Efectos anticolinérgicos Centrales Confusión Problemas de memoria Periféricos Boca seca Estreñimiento Retención Aguda de orina Midriasis Hipotensión Ortostática Por bloqueo alfa adrenérgico Aumento de peso y sedación Efecto Antihistaminérgico Gastrointestinales Náuseas y vómitos Por efecto serotoninérgico Síntomas extrapiramidales Efectos No olvides No olvides